Hola chicos, muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video y hoy estamos en el capítulo número 11 del ninja Como ya saben, el capítulo número 10 fue una reventada de huevos porque básicamente eran demasiados soldados Y se combinaban de lo peor, soldados a pie y soldados de esto También habían dos senseis y esto, pero pues la verdad los senseis y los samuráis fueron la parte más fácil Entonces, dentro intro y vamos con el capítulo 12 ¡Dentro intro! Digo 11, ahora sí, dentro intro ¿Cómo hago? Dentro intro, dentro intro, dentro intro, dentro intro Díganme en los comentarios cómo prefieras que haga, pero por el momento va a ser así ¡Dentro intro! Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta Ok, vamos a comenzar el capítulo número 11 del ninja Esto lo intenté varias veces, está muy difícil, entonces lo que voy a hacer es Voy a matar a este tipo de problemas en el futuro Y si se lo preguntan, sí Jugué como 20 veces los primeros niveles Aún no encuentro la pinche huya de oro Ya me gasté los seis clones de sombra que compré Puto en cielo Aún no encuentro la pinche huya de oro Y nada más me quedan los pájaros y la teletransportación Pero no encuentro la fin... la fucking hollita de oro Me voy a volver por la hollita de oro No sé si la cogí al principio o no Si efectivamente no la había cogido y si no, no me dan las monedas completas Y pues no me apetece perder todo el trabajo que ya había hecho Pero sí, sinceramente tuve que jugar como 10 veces los niveles secundarios Los primeros niveles para obtener el suficiente dinero para obtener los clones Y si sé que este video quedó cortico más la intro Y ya... vamos a comprar algo Los clones es lo que más me sirve para ser sincero Y nada más me quedan 600 Entonces yo creo que para el próximo capítulo tendré todo esto relleno de 2 cada uno mínimo Y unos 4 clones Ya que pues me sirven bastante Entonces ya saben chicos, dar like, suscribirse, por último en mis redes sociales Y ya saben en el lado que está mi burbujita de messenger está apareciendo el banner Y en el otro lado está apareciendo mi canal y el último video Entonces vayan y véanlos Adiós